Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a preparar una botanita. Entonces vamos a comenzar con los ingredientes. Vamos a utilizar lechuga, pepino, jitomate, limón y cacahuates. Yo tengo cacahuates enchilados, pero puede ser cacahuate sin chile. Entonces vamos a comenzar con la receta. Lo que hago para que el pepino no salga amargo, después de cortarle, le empiezo a frotar así, por un ratito. Y lo hacemos en el otro lado de la misma forma. Después de haberlo hecho, comenzamos a pelarlos. Ya que lo terminamos de picar, de pelar, lo cortamos. Lo pueden cortar en cuadritos, o redondo, o en medias lunas. Puede ser así, así o así como ustedes quieran cortarlo. Ya que lo picamos, también picamos el jitomate. Y ya que está picado el jitomate y el pepino, le agregamos la lechuga. El jitomate. El pepino. El pepino. Los cacahuates. Partimos el limón, lo exprimimos. Le agregamos sal al gusto. Y si quieren le podemos agregar, le pueden agregar salsa, pero si no pues ya, esa preferencia de cada quien. Pero si quieren, como que más así, como más presentable, pueden agarrar una hoja de lechuga. Y hacemos lo mismo. Le agregamos el pepino, el jitomate, los cacahuates, el limón, y la sal. Y pues así de fácil, ya preparamos una botana, o una ensalada, para disfrutar cuando estamos viendo una película, o simplemente se nos antoja algo. Y pues esta botana está muy, muy buena, muy sabrosa. Y pues así es como terminamos. Espero que les haya gustado, pero sobre todo que les haya sido de utilidad. Y si les gustó la receta, no se olviden de darle like. Si quieren compartir, me ayudarían muchísimo a compartir. Comentar, que les pareció, si les gustó. Y no se olviden que si quieren recibir más de mis recetas, los invito a que se suscriban a mi canal. Y activen la campanita de notificaciones. Y pues, nos vemos en otro video. Adiós.